El conflicto originado por la decisión de tres consejeros del Fórum Cultural para separar de su cargo Alonso Escalante, anunciado el miércoles pasado, fue elevando su tono, sobre todo porque las críticas recibidas por esta decisión parece que fueron muy mal asimiladas por los funcionarios del Fórum Cultural, su consejo, su director, y reaccionaron elevando su respuesta agresiva contra Alonso Escalante, es decir, como si se pensara que detrás de los respaldos al exdirector del Teatro Bicentenario estaba él mismo, como si él estuviera organizando estas respuestas, se las cobraron todas, y ayer un notario primero, lo comentamos aquí, un desplegado trató de desprestigiarlo con argumentos bastante pueriles, y por la noche le fue entregado su cese por un notario público en las instalaciones del Teatro Bicentenario que debió abandonar de inmediato, anoche mismo. Bueno, estas son las noticias hasta el día de hoy, hoy hay una marcha por la tarde, 5 de la tarde, en frente a las oficinas del Fórum Cultural, que tiene sentido no de solicitar que Alonso Escalante pudiera regresar a su cargo, algo que es imposible, dadas las circunstancias en las que se ha venido dando este proceso, sino para hacer sentir su opinión de que esta es una decisión que no merece la aprobación, sobre todo del público del Teatro del Bicentenario, de buena parte de él, y que es necesario tomar la opinión de la gente, de un público activo, en las decisiones culturales de la ciudad, que esto no es un coto cerrado, y que los consejeros ciudadanos parece que ya no lo son tanto, ya no representan tanto a esa ciudadanía, están pensando diferente, y más bien ya aparecen, bueno, pues empleados, emisarios, de posiciones de funcionarios públicos, desde el gobierno del Estado. Está conmigo Kenia Velázquez para comentar todo lo que está ocurriendo en torno a este tema. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que ayer se le notificó mediante un, le llegó la notificación mediante un notario público a Alonso Escalante, y bueno, ahí encontramos otras causas, ¿no? Cada vez, entre más hablan, van cambiando la razón del despido. Y buscando hasta por debajo de la alfombra motivos y temas que, que si a cualquier funcionario se le hiciera esto. Bueno, ya. O sea, si a Fernando Oliveira, que está acusado de malos manejos en su dependencia, alguien se pusiera a escarbarle y que ha tolerado ahí acusados sexuales. Bueno, lo hemos publicado y no ha pasado nada, ¿no? Dicen es que no ha terminado la investigación. Aquí ni siquiera hay investigaciones en proceso. Hay una persecución contra Escalante. Exactamente, lo cual es muy grave. Bueno, ayer a Alonso Escalante le dijeron que el motivo del cese es que forzó a unos técnicos a trabajar en la función, en la gala de ballet que vino a dar Elisa Carrillo, porque a ellos les tocaba vacaciones. Y bueno, él me explicaba, decía, a ver, yo no organizo los roles de trabajo de los empleados técnicos. Pero eso no es causal de despido, ¿verdad? Bueno, pero por eso lo despiden. Es una de ellas. La otra es que lo acusan por haber gestionado una retabulación del personal sin autorización del fórum. Bueno, y déjame decirte que hoy se publica una intriga en el periódico Correo, en la columna política Yerba Mala, que bueno, está convertida en voceros de muchos de los funcionarios del gobierno del Estado. Y ahí se aclara un poco más que el responsable de esta retabulación es Juan Ignacio Martín Yamín, un funcionario del teatro, que tiene la característica, además de ser hijo de Juan Ignacio Martín Solís, el tesorero del Estado. Y parece que hay un señalamiento directo como si el papá estuviera beneficiando al hijo. Me extraña mucho que esto esté provocando incluso fracturas al interior del gobierno, hay intrigas entre los propios funcionarios públicos. A mí ya me habían estado mencionando que por qué nunca habíamos dicho nada de Juan Ignacio Martín y a mí. Sí lo dijimos, cuando hablamos del caso de la hija de Arturo Durán, del secretario de Obra Publicamos que había otros hijos. Hablamos de él, pero él entró antes de que empezara el sexenio. Juan Ignacio Martín Solís llegó a ser tesorero después de que su hijo trabajaba en el teatro. Así es, o sea, no pudo, o sea, no hay... No es como en el DIF, ¿no? Exactamente. Además, bueno, lo que sé... Pero hoy se está atacando interno. Me parece un signo de descomposición del gobierno marquista que con tal de perjudicar a Alonso Escalante no tenían empacho en atacar al tesorero de Guanajuato, un tesorero al que han protegido hasta lo indecible en otros casos, como cuando mintió acerca de que Transparencia Mexicana estaba avalando la compra de medicamentos. Ahí se le superprotegió. Y hoy se le ataca por una cosa absolutamente menor. Además, lo que yo entiendo es que sí se pidió una retabulación de varios empleados que además, bueno, por lo que me dicen, realizan funciones de mucha responsabilidad, más allá de lo que viene en su perfil, que, bueno, merecen ganar más, que se hizo un estudio, que este estudio salió aprobado, que dijeron, sí, es necesario que se haga una retabulación, pero que no se dio esta porque el que tiene que autorizarlo es el fórum. O sea, ayer nos explicaba Alonso que él no puede, que él no maneja finanzas, no puede subir así nada más, ¿no? Todo esto tiene que pasar por una decisión del fórum. Entonces, ¿cómo lo acusan de algo que él no puede ejecutar? O sea, sigue siendo, pues, esto, ¿no? Pero tú puedes intentar lo que sea. Claro. Y si no te lo aprueban, no eres responsable de nada, ¿no? Exacto. O sea, tú puedes intentar subirte el sueldo 300%, presentas un documento y dices, me quiero subir el sueldo 300% y te lo rechazan. Si estás equivocado, no se lo puedo aumentar. Pero no dicen, y lo despido por eso, ¿no? Exacto. Y bueno, la tercera razón es que hace algunas semanas Alonso Escalante realizó un viaje por motivos de trabajo. Él nos relata que fue a pedir permiso, que le firmaran la autorización para hacer esta comisión y Arturo Joel Padilla se negó a firmarle el permiso. Él tenía que ir porque era, bueno, parte fundamental de su trabajo. Fue, él pagó los gastos, los viáticos que generaron este viaje, y además le descontaron los días que estuvo ausente en esta comisión de trabajo y aún así lo despiden. Entonces, bueno, esto ya es... Una persecución. Sí. Y realmente me parece, ya están cayendo en un nivel de ridículo muy fuerte, ¿no? O sea, a mí me... Yo he comentado en redes sociales, a mí me preocupa que cualquier candidato que hubiera de prestigio, de trayectoria, que si ve todo esto, híjole, ha de estar dudando seriamente en venir a trabajar al Teatro Bicentenario, ¿no? Porque cómo va... Si alguien que tuvo tantos logros y que tiene tanto apoyo es perseguido de esta manera, imagínate a alguien, bueno, nuevo que va a llegar a intentar hacer... Digo, habrá gente que le sobre necesidad de trabajar y que quieran venir y que esté dispuesto a hacer lo que sea con tal de tener un puesto bueno y desde luego... Bueno, yo por eso hablo a alguien con trayectoria y profesional, no lo va a hacer. El problema es si va a lograr armar un programa sólido, pues... Bueno, pero eso sigue exatando reacciones, ¿no? Sí, bueno, ahí ahora se publicó un video con el público, que siguen pidiendo... Hay quien insiste, pues, en que Alonso no se vaya y quieren revertir esto. No sé si podemos verlo un poco del video. Pues más que no se vaya, que tiene... La decisión no se explica, ¿no? Sí, sigue siendo cada vez... Se hacen más bolas. Porque de que no se vaya, pues ya se fue. Yo apoyo al maestro Escalante. Yo apoyo al maestro Escalante. Que se quede. Ha hecho un muy buen trabajo. La mejor ópera que se hace en México es la del Teatro del Bicentenario. Por eso, todo mi apoyo a Alonso Escalante. Alonso se queda. El trabajo de Alonso Escalante fue muy bueno para la ciudad y yo apoyo a Alonso Escalante. Yo te apoyo, Alonso Escalante. Yo apoyo a Alonso Escalante y me parece que es reprobable la actitud y me parece que es reprobable la actitud que supuestos consejeros ciudadanos hayan tomado una decisión autoritaria sin tener argumentos para sustentar su acción. Alonso se queda. Mi apoyo sincero y muy afectivo a Alonso Escalante. Apoyo a Alonso Escalante. Yo apoyo a Alonso Escalante. Alonso se queda. Apoyo a Alonso Escalante a que se quede. Yo apoyo a Alonso Escalante. Por supuesto que yo apoyo a Alonso Escalante y descalifico al Consejo del Foro Cultural. Bueno, y se está llamando esta marcha, se sigue llamando esta marcha, le doy a las 5 de la tarde, que ya no tendrá como motivo central pedir que Alonso se quede. Alonso ya se quedó en la memoria de quienes disfrutaron de esta temporada, de estos 7 años muy buenos, sin duda, del Teatro del Bicentenario y de la Cultura en León. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver si la obligación del foro es mantener este nivel. Sería lo mínimo, indispensable y generar además incluso nuevas opciones porque siempre hay oportunidades de mejorar. El tema es que este consejo explique un poco sus razones. Sí. Y además, también un respaldo solidario escalante que vemos muchos que no merece este trato. Sí, así es. Que no merece este trato que le ha dado el Foro Cultural en una ciudad que se respete. Como no lo merece, te voy a decir un ejemplo, Tita, que le dio a León tantas satisfacciones, o Matosas, o gente de ese tipo, que luego, porque después les va mal en la siguiente temporada, reciben denostaciones. Aquí ni siquiera es el caso. Temporada tras temporada, Alonso, de haber sido esto una cuestión deportiva, hubiera sido campeón. Sí. El Teatro del Bicentenario tuvo una dinámica que no alcanzó ninguna otra ciudad en el país, sobre todo, caracterizado sobre todo por su conversión en una casa productora, productora de ópera sobre todo. Creo que le faltarían muchas cuestiones por explorar. Se podría haber producido teatro localmente. Ya no va a haber tiempo. Bueno, estaban en un proyecto con gente de teatro local, que es alguna de las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con todos estos proyectos que se quedaron a medio camino? ¿Que se garantice? Y un tema en este momento es la ópera Carmen, que está ya iniciando sus ensayos. Ayer, mientras Alonso ha estado recogiendo sus cosas ahí, conminado por un notario público que le entregaba su cese, ya se estaban produciendo algunas de las primeras puestas de escenas con el coro del Teatro del Bicentenario. Entonces, vamos a ver qué pasa con Carmen. Yo creo que es un momento muy delicado. Habría una desmotivación. No sabemos si van a nombrar un interino. Con esta opacidad que maneja el Fórum Cultural. Y me llama la atención una cosa que me... Hay un consejo del teatro que no ha dicho esta boca es mía. El que habla es el consejo del Fórum. Bueno, ni siquiera habla, se ha con desplegado. Sí, es consejo técnico y, bueno, según dicen, pues es más bien como de adorno. Algo tendrían que decir, ¿no? Sí. ¿Hay quienes están, sabe? Ay, no recuerdo ahora, pero... Algo tendrían que estar diciendo también. Bueno... Oye, solo me informan las organizadoras de la marcha que van a estar compartiendo una queja que pretenden que ciudadanos presenten ante derechos humanos. Van a llevar un formato para que sea firmado por los que quieran presentar esta queja. Se va a entregar en la marcha. Una queja que entiendo borde centralmente sobre el maltrato dado por los consejeros del Fórum a los carácter, los calificativos y el intento de descredito. ¿Es en calidad como de terceros, cómo le llaman, implicados o...? Terceros afectados. Afectados. Bueno, y entiendo porque yo ya vi el formato y desde luego lo voy a afirmar porque en mi carácter de público del Teatro de Luis Centenario se trata de que los consejeros desmarchan atrás a esa andanada de descalificaciones. No es un tema relacionado con el regreso de Alonso al teatro. Eso está saldado y lo que resta por analizar es quizás un asunto laboral de una indemnización que se discutirá en tribunales laborales. Aquí es lo que se trata de decir, señores, pídanle una disculpa a Alonso. No se merece el trato que le están dando. Siete años de buen trabajo. No pueden terminar de esta manera con una serie de acusaciones infundadas dichas por funcionarios públicos porque los consejeros ciudadanos son funcionarios públicos aunque no reciban sueldo a alguien que ya en estos momentos es un ciudadano. Así es. Incluso en el momento en que era un funcionario como director del teatro tampoco merece ese trato. Es un trato persecutorio, vejatorio, acosador que creo que sí amerita esta denuncia entre derechos humanos. Así es. Bueno, muy bien. Sonofranca, a través de algunos canales, a través de nuestro propio canal en Facebook, vamos a estar transmitiendo lo que ocurre hoy en la marcha para que estén atentos ahí al Facebook de Zona Franca. Y en la página también retomaremos la transmisión en la página de Zona Franca. ¿Qué ni hay otro tema rápidamente? TENSA.